Y bueno, iniciamos nuestro segmento de ciencia y tecnología con esta historia que demuestra el talento de Ecuador. Jóvenes construyen un robot educativo que permite a niños iniciarse en actividades de programación y robótica para fomentar su interés en carreras como la ingeniería de sistemas y la mecatrónica. Tivot es un robot desarrollado por un grupo de jóvenes que utilizando software libre buscan que los niños y niñas desde los cuatro años de edad operen el robot e inicien su contacto con conocimientos científicos. Los niños pueden programar para que Tivot avance, retroceda, gire a la izquierda o a la derecha, pite y encienda luces. Nicolás Domínguez, un niño de siete años, nos cuenta su experiencia. En el club programo al robot y de ahí le descargo y si tiene una falla, voy y le voy a ver la falla. Para Adrián, de diez años, esta actividad le ha ayudado a definir su preferencia profesional. El programa es muy fácil de... ¿Y después qué quisiera seguir? ¿Quisiera seguir haciendo? Sí, me gustaría aprender mecatrónica. Los creadores de Tivot son jóvenes emprendedores que montaron su empresa para poner su conocimiento científico al servicio de la educación. La idea de Tivot es presentar al mercado un producto 100% ecuatorial. Tivot está compuesto por EGM que se han tardado dos años en madurar esta placa, en la cual el hardware está totalmente sólido y te permite hacer varias cosas, suponer sensores, poner justamente este tipo de dispositivos, bluetooth, luces, sonido, con el fin de que los niños sean mucho más atractivos para ellos. La idea central es que los niños visualicen su potencial en las ciencias. Porque la idea es potenciarlo aquí y que en este campo que es Yachay se pueda potenciar este tipo de juguete, ¿no? Que para los niños es un juguete, para nosotros es que ellos puedan seguir alcanzando y que ellos visualicen el hecho de que puedan coger carreras STEM, carreras que les permitan seguir robótica, que les permitan seguir ingeniería en sistemas o que les permitan utilizar ingeniería electrónica también. Un robot como Tivot va afianzando a Ecuador en la Sociedad del Conocimiento. Francisco Ordóñez, Telesur Ecuador.